Un fraterno saludo al Magisterio Colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El 21 de diciembre, nuevamente la Comisión del Sistema General de Participaciones nos reunimos para hacer un balance de todo el proceso. Algo muy importante que expresó FECODE en su propuesta tiene que ver con la gratuidad de la educación pública. Este aspecto es importante porque hay que hacer los ajustes. Lo que significa el costeo tiene que llevarnos a tener unos recursos suficientes para la salud, la educación y el sanamiento básico. Por ello, hoy planteamos la necesidad de continuar en estos procesos de discusión. El próximo 17 de enero nos volvemos a reunir porque la meta es que el día 2 de febrero tengamos un avance significativo en lo que significa la Comisión de Alto Nivel, donde el Ministerio de Hacienda, Planeación y todo el Gobierno Nacional deben jugar un papel importante. La iniciativa debe presentarse con el Gobierno y las propuestas que ha ido construyendo FECODE. Compañeras y compañeros, hay que estar pendientes de este proceso. Sin estos recursos no será suficiente una ley estatutaria que desarrolle el derecho fundamental de la educación. Además, tendrá que ser parte integral de este proceso. Por ello, es importante que FECODE todo su equipo, pero también las exigencias nuestras es que logremos una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Para todas y todos, un cordial saludo. Que pasen un feliz día.